Telmo no puede hacer nada mientras la Santa Inquisición se lleva a Lucía arrestada del Beguinato. Tras ese momento, el taonero busca el modo de entrar en los calabozos para poder hablar con Lucía. Decime que haréis todo lo posible por salir de aquí, hacer todo lo que esté en vuestra mano porque a veces la verdad no importa, le dice Telmo a Lucía a la vez que se acerca a las rejas para fundirse en un apasionado beso con ella. No os abandonaré, nunca, le promete el taonero a la noble antes de salir oculto entre las sombras de la cárcel. Silvana se retacta de la acusación falsa que le hizo a Lucía de ser bruja. Descubre los secretos de su hija Beatriz y la rechaza.